Sarita Colonia, patrona del pobre cumbia. ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí, quedando sola mi viejita, mi padre el cielo se llevó. Siempre rezándole a Sarita, que me libre de todo mal, pido y beso a mi estampita, que ella me dé su bendición. Sarita Colonia, patrona del pobre, no quiero barro, no quiero más llanto. Y son los cueros de Actón Calderón. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí, quedando sola mi viejita, mi padre el cielo se llevó. Siempre rezándole a Sarita, que me libre de todo mal, pido y beso a mi estampita, que ella me dé su bendición. Sarita Colonia, patrona del pobre, no quiero barreras, no quiero más llanto. Y el sonido espectáculo de Sonora Tropical. Para que lo bailen, para que lo gocen, ¡Machamango! ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí, Quedando sola mi viejita, mi padre el cielo se llevó. Siempre rezándole a Sarita, que me libre de todo mal, pido y beso a mi estampita, que ella me dé su bendición. Sarita Colonia, patrona del pobre, no quiero barreras, no quiero más llanto. Y con cariño grande, para todo el Ecuador.